No me desesperes, vida, no me desesperes, vida, no me desesperes, vida, que me entrego Yo venía toda vez, toda tu locura recalable, quise todos los deberes dame Cuidado en mi memoria fui paciente con tu historia de todos tus deseos sensoriales, todos tus distintos animales Y un grande salpoema como fue de viola imperiales Haz la vuelta, mira, si ves que tienes el sol Haz la vuelta, mira, que ya me quemo de amor Haz la vuelta, mira, si ves que tienes el sol Haz la vuelta, mira, que ya me quemo de amor Haz la vuelta, mira, que ya me quemo de amor Haz la vuelta, mira, que ya me quemo de amor Haz la vuelta, mira, que ya me quemo de amor Haz la vuelta, mira, que ya me quemo de amor Haz la vuelta, mira, que ya me quemo de amor Haz la vuelta, mira, que ya me quemo de amor Haz la vuelta, mira, que ya me quemo de amor Haz la vuelta, mira, que ya me quemo de amor Abra la puerta, vida, si ves que tienes el sol Abra la puerta, vida, que ya me quemo de amor Abra la puerta, vida, si ves que tienes el sol Abra la puerta, vida, que ya me quemo de amor Abra la puerta, vida, si ves que tienes el sol Abra la puerta, vida, que ya me quemo de amor Abra la puerta, vida, si ves que tienes el sol